Bueno, pues yo sí les voy a platicar de unas guapas que son Carla y Regina, integrantes del grupo Jeans, que aclararon si como parte de su regreso, pues piensan también posar sexys en alguna revista para caballeros. Ahora con el éxito que han tenido con el reencuentro de Jeans, Carla y Regina nos revelaron si podrían pensar en la posibilidad de posar de una manera sexy para la portada de una revista para caballeros. Pues no sé, igual pregúntenle a Angie, no, yo creo que lo que hemos hecho cada una sola es una cosa, pero ya el grupo ya es diferente, claro que teníamos que crecer, teníamos que madurar, pero hay mucha gente que dice, ah, es que ahora están un poco más destapadas, pues claro, porque ya estamos de 30 a 30 y algo. Y es que tratan de cuidar su imagen para lucir más radiantes que nunca. Claro, bueno, lo estamos haciendo, ¿no? No estamos poniendo acá fit, estamos haciendo ejercicio para vernos muy bien, pero realmente creo que nunca la imagen de Jeans ha sido algo más allá de, ¿sabes? Siempre sexys, lindas, pero no más allá, ¿no? Creo que ninguna haríamos ni un desnudo ni nada, entonces no sé en Jeans si haríamos algo tan sensual. El sacar un poco su lado provocativo las ha llevado a recibir todo tipo de propuestas indecorosas. Pues sí, de pronto hay unos, ¿verdad? Dile, mamacita, este, quiero ser tu esposo, me caso contigo, Regina, sí, ella también, oye, tiene unos fans que yo luego leo y digo, oye, Carlita siempre ha sido la rompecorazones en Jeans y sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo. Aunque hay personas que sacan sus peores piropos que hacen incomodarlas. Sí, hay gente que sí escribe cosas bastante subidas de tono y también es porque, pues, se permite, ¿no? Realmente no le puedes ver la cara y contestarle y es bien delicado, pero aguas con esos comentarios, por favor. Informó Mariana Zepeda. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Gracias!